Ha sido un año terrible, doloroso, no solamente marcado por la pandemia, sino por la cesantía y la angustia económica. Pero hay algunas personas que creen que esto ya pasó y la verdad es que no ha pasado, ni siquiera ha empezado a terminar. Primero, porque hay una segunda ola evidente que está recorriendo el mundo con nuevas cepas de este contagio. Y segundo, porque tenemos que vacunar para poder ponerle un cortafuego a la vacuna. Por eso, llenar supermercados, centros comerciales o fiestas ilegales es un suicidio. No nos expongamos a eso. Le pedimos a todos que nos cuidemos. Bien, súper bien. La chiquilla siempre preocupada del alcohol gel, de las mascarillas, me pareció excelente. Y necesitamos que esto termine de la mejor forma y parte desde casa, por cada uno. Y necesitamos que esto termine de la mejor forma y parte desde casa.